Hola, soy Fernanda Gatica, estudiante de diseño, y te invito a conocer mi carrera. Somos la primera escuela de diseño del país, con más de 58 años de trayectoria, en la formación de diseñadoras y diseñadoras. Contamos con un centro de desarrollo de prototipos, laboratorios y talleres que darán forma a las propuestas y proyectos que realizarás a lo largo de tu carrera. Acá encontrarás un espacio creativo que te permitirá diseñar productos, servicios y experiencias que mejorarán la calidad de vida de las personas. Sumatala B, la estatal más grande de regiones.